Buen día Hoy Para la envolvente Ya cambian estos, hoy una mañana diferente Hoy vamos a conducir la de Emergy Antes de ir para la envolvente, nos vamos ahora Salimos para la de Emergy Llegamos a las 12 de mediodía, hosteamos una semifinal De CSU y nos vamos A estación 98 que Hoy se juega la fecha que no se juega La fecha pasada y tendremos La posibilidad de recuperar Los puntos que no se jugaron la semana pasada Creo que me voy a cambiar de remera Ya no miran que está saliendo No me la hay no viento De kilombo, maestro Tienes la darme y me muestro No sé por qué Están los pibes abajo, están los moderadores No me quedan dos días de ahí Me quiero recortar la pibes Maestro, ¿estás cagando? Sí ¿Ya te cambiaste? Ahí tengo la ropa preparada Dale, Ocho Con todo, Ocho La vida, Ocho ¿Qué pasa, Ocho? ¿Eh? Ocho, no No salí yo Ay, Dios Te sacaron, no se apuntamos Y decimos Ahí se me llenó la gente de la casa Estos son todos los hijos de los reconocidos Que tiene el pueblito Ocho ¿Quién es, Ocho? No, pará, macho Me voy a tener que golpear antes No, pará Ocho, cobras en dólares De todos los calzones que le da, Ocho Bueno, pero me gusta así Para tener las raíces Vamos, Ocho Sigue el calzón y lo hecho, vamos Che, para la hermana que está viendo ahí Eh, pegaste jeincito ahí también Yo dije, voy a ir de jean O sea, no le hacía que te vaya al jean Bueno, la paga, nadie quiere Perdón, sin Sin avisar Permiso No me conté tanto el teléfono La próxima vez 98 Porque está en silencio, boludo Está en silencio A ver si te va a la llequita Ponele comida, Kina O te rompo la cabeza Vale, porque te rompo la boca, amigo Hoy jugamos contra Chaco Si ganamos hoy Y ganamos el sábado que viene Si ganamos Estos tres partidos que vienen O sea, este El del sábado que viene Y el otro son tres partidos, claro Hay que ganarnos tres Y después Y después A montar Después de rezar malina Después de rezar malina Me gusta 8 Vende humo como el del otra vez Pero El meruli Teníamos que Combina con el zapatichuli No, estás muy bien 8 Hoy de Ufi estás muy bien Yo por semana me puse lo primero que encontré Pero está muy bien 8 La cabal Si me pegás a otra diseña Perdemos Si me pegás a otra diseña Paramos, ¿no? Ay, 8 Bueno, ya estamos en la Demersi Con los pibes El 8 Que hoy conduce Evento Y después Juega de 8 En el volvente Y después Girola Si ganamos Si no también Para festejar la derrota Viene a la Demersi Conduce en el evento Se va a jugar Juega de 8 En el volvente Termina en el volvente Y vuelve a la Demersi Cuando se en el volvente Aplausos para el 8 Aplausos para el 8 Muy fácil Estamos acá inmersi Vamos a estar en el stand de Boca Un ratito Hinchando las bolas Y ahora ya después En una horita Nos vamos para el Carandí ¿Está en cabio? ¿Cómo estás cabio? Si estaba bien. ¿Qué le pasa? Estaba volviendo la noche. A mí me sacaron la vida y estoy volviendo. Te escucho. El 8 practicando en un fútbol ahí. Para allá. Acá en el tal libro. Me he echado la bola. Ya en media hora nos vamos a ver a envolvente. Me invito a jugar. A ver, Vito. Quiricocho. Bueno, el cambio de personaje es total. Listo, ponete en cuero. Y así. De esta forma. Podemos ir a comprar vino. No arranca el auto, muchachos. Una jarrita nomás. No basta de tomar, flaco. Me quedé un poquito por mil acá. Te viste toda la noche tomando. De esta forma nos dirigimos a estación 98. Donde hoy se juega envolvente contra Chaco. Por la fecha suspendida del sábado pasado. No. 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 No, no. No. buenas tardes buenas tardes buenas tardes cómo están cómo están cómo están nos encontramos en otro sábado del estudio estadio de estación 98 en el cual hoy juega envolventes nuevamente nos volvemos a encontrar después de una fecha de suspensión en la cual no se jugó hoy casi me como un pelotazo hoy juega envolventes juega contra chaco por el cuestión de que el sábado pasado no hubo partido nuevo partido entonces la fecha suspendida se juega hoy un día antes de pascua así que ya nos encontramos acá la realidad es que si me ven la carita un poquito complicada es porque anoche una noche complicada creo que todavía estoy en los aires todavía estoy un poquito mareado un tipo responsable que igual viene y se compromete con el equipo y la pelota me busca y si me busca hay que hacerlo de siempre escuchó un reclamo la primera que le hace un reclamo al filmmaker acá juliano le voy a saludar a uno por uno a mí me voy a tener en este día este señor señor comanda vamos a saludar a todos como como hacemos siempre buen sábado y este maestro como recién te vengo a preguntar me reclamaste no puedo creer faltó un día en el cual no se jugó te reclamé como me reclamaste a mí cuando falté perfecto pero no se jugó el campeonato 21 como te ves por hoy hoy traen que ayer descansé dormí temprano me llegó el rumor que cambiaste un poco ya no sos como el germán que sale de jodas que sale de fiestas mucho puede ser que hay una germancita en tu vida capaz que te cambió sí sí ya lo aceptaste porque cambiaste no puedo creer y este maestro contame cómo estás para hoy de dónde venís que estuviste haciendo hoy de elaborar no sé si conoce donde estuviste laburando hoy en la flor de inmersión no sé cómo va a salir el partido o sea de un cien por ciento como te sentís 8 me preocupas 8 la gente antes de ver el partido va a escuchar esto y se va a preocupar va a decir la puta madre cómo va a salir el partido si el 8 está en el ahora sí 70 tampoco comina así que tampoco comete nada o sea que ya sabemos que te va a bajar la presión sí sí en algún momento capaz que la quedó en serio en serio en serio en serio en serio en serio no de nuevo no te pagaron no boludo estoy por renunciar con este venimos ahora me están diciendo que no pagaron ni hay un video en el cual pagan eh como viste lo que fue la paga señor como anda vos también vas a reclamar que no vine o me vas a bancar ah si no pero te banco igual ah trujillo me gustaría que me invites pero eh mi reproche es que no me invitaba como te ves para hoy te veo ya un pelito medio no pasa que estaba con gorrita y que te levantaste recién pareciera no me levanté o sea no dormiste no me levanté ayer ah o sea que tenés mínimo 24 horas sí sí y después una consulta a la chica que está con vos de tu novia no mi amiga ah tu amiga mi amiga y por qué te reís porque vos vas a ser feliz no sé que a ver che ellos tienen mucha pinta de equipo sí mal porque contra envolvente pasa eso llaman a todos llaman a todos mi pregunta es cómo estás vos para filmar la dejamos para otro capítulo Luquita todo bien algo para decirme no no mía yo te banco aparte bien viste 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 ahí está hay uno este me banco viste nadie aparte yo no quería venir no no si yo te vi subiendo historia a las 6 de la mañana igual que yo no era el único cómo estás para hoy te veo estrenando y los socios pagaron la cuota a los socios acá el pibe le quiere agradecer que gracias a que ustedes pagan la cuota él se pudo comprar botines nuevos hoy está el treno la gente pagó la cuota ah pagó la cuota si mirá ah es sumable perfecto quiero que sigan con la misma actitud con la actitud que tuvieron el jueves yo no pude ir pero me comentaron ah vos también faltaban que tengan la actitud que vienen en todos los partidos vamos a salir con Ivo en el arco Juli de 2 Pablito de 4 Nacho de 3 Diego Luquita Trujillo y Mati Barriento lo mismo que le pido siempre vamos a salir al ataque vamos a presionar presionen uno con uno no dejen pagando a nadie porque si presiona uno y el otro se queda es al pedo entonces todo con uno Juli vos manda de abajo a los laterales y Diego vos a hablar con Luquita y con Trujillo Mati bueno lo mismo que hiciste el partido pasado que con eso ya sabés como funcionó así que bueno muchachos vamos con todo meto a su envolvente dale hay sorteo ganó 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 Diego ganó Diego vamos es buena señal eh no quiero mofar pero es buena señal juez todo bien para hoy todo tranqui gracias ahora si ya si juega en esta tarde de un sábado hermoso prepascuas envolventes versus Chaco en la cual ya Trujillo salga a esa pelota en un lateral se hace el arquero de Chaco rápidamente el cual ya sale rápidamente jugando para el medio eso es FAU Rey que toca controla el arquero rápidamente que ya juega rápidamente pero Diego vuelve a controlar esa pelota ya la tiene Trujillo Trujillo para Basualdo Basualdo para Julián Julián que abre con Nachito Nacho con Julián Julián para Matías Matías que va Matías que quiere Matías que va no lo cante no lo grite no se abraza y esto lo pierde Matías Julián que rechaza Julián que juega para Mati Mati que intenta Mati que gana Mati que pone el cuerpo Mati que va Mati que quiere eso es falta a favor de envolvente segunda falta va Basualdo busca pie Matías vemos la gente acá que se queja esta esta dicen también tiene la entrada salida sale vivo rápidamente con Luquita Luquita que la pisa Luquita que va Luquita que quiere Luquita que intente Luquita que sale con esa pelota va Nachito 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 pasa el medio no se entendió no se entendió Matías que era muy buena jugada preparada ahora Julián que le pega al arquero sin complicaciones que la manda al corner Julián Julián sin comprometerse juega rápidamente con Diego Diego con Trujillo Trujillo con Basualdo Basualdo segundo palo no lo llega a encontrar sigue Diego mano Diego Diego ah si esa fue cuarta va Matías para Trujillo 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 no lo canten no lo griten que se salva Chaco señoras y señores sale envolvente abajo la tiene Julián Julián toca con la mano va el número 10 el número 10 al arco va al arco se salva envolvente desde ese casi centro la mascotita ¿todo bien? bien vos bien estás contento hoy no te vemos con el uniforme vuelvo a repetir es chiquita y joder estoy bien sale rápidamente con el 7 el 7 que la aguanta Trujillo que aprieta los de afuera son de palo los de afuera son de palo dice lo dice el 10 que le dan la 10 de lástima ya Trujillo Trujillo Matías se hace nuevamente con la pelota Matías que Luquita que la pisa pierde sale Chaco al contra sale Chaco pero se hace Basualdo Basualdo que la trata de tocar de primera que ya se hace Trujillo que hace balón la tiene el 9 de Chaco el 9 de Chaco que sigue pero que está con Diego Rey y ahora la tiene Luquita Luquita que lo hace pasar de largo barriendo y sigue Luquita para el medio Matías ¡Gol! ¡Gol! el de Matías minero, minero, minero número 9 esperando ahí en el área chica y encontrándola Julián que busca el bochazo en busca de Trujillo Trujillo que se la baja Matías Matías que sigue Matías que quiere Trujillo, Trujillo, Trujillo Trujillo que me pausa la jugada Trujillo que me pausa la jugada con Rey con Nachito y Nachito juega con Luquita Luquita que quiere con Trujillo Trujillo, Luquita Trujillo, Trujillo no lo canta no lo orita no se abraza que se salva Chaco nuevamente y esto sigue 1 a 0 sale Chaco rápidamente bregarquero la tiene el 10 el 10 que no la puede frenar y la gana Rey Rey con Trujillo Trujillo que quiere Trujillo que va Trujillo que va con Luquita Luquita, Luquita, Luquita no lo canta no lo grite no se abraza nuevamente el número 10 que se hace cargo es el lateral que juega rápidamente en búsqueda del 7 sale Ivo salva Trujillo a la línea salva Trujillo trabe si quiere ganar y ya sale la contra sale la contra que hace Luquita Luquita que mira Luquita que busca el pelotazo para Trujillo que no llega pero Mati se hace con ese balón juega de 30 juega de 30 juega de 30 siga 30 siga Matías para poder pegarle y Ivo que le pega en búsqueda de Matías le pega le juega mal el pique pero Matías la agarra el número 10 que se hace cargo de ese lateral ofensivo buscando el descuento pega en el palo se salva envolvente el descuento ahora Matías sale la contra de Matías sale la contra de Matías y sigue Matías sigue mi 30 sigue mi 30 Luquita pega en el palo está con el 30 el gol que acaba de errar el gol que acaba de errar Luquita serán los botines nuevos serán los botines nuevos esto sigue 2 a 0 que sale con Diego y termina este primer tiempo en el cual envolvente es 2 Chaco 0 Luquita rapidísimo la última el botín el botín puede ser el botín perdón que haga estas preguntas pero es mi laburo no ibas está duro si disculpame voy a aprovechar también un poquito ahora si a la hinchada quiero saber pagaron? no pagaron porque no filma que se está sintiendo mal pelotón me fijaron la cara a mi porque tu queremos saber si te pagaron o no 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 yo hablé maestro de donde vienes? de Quilmes vos también? de Quilmes ahí podemos ver que hay hinchada vino gente a saludar en Quilombo no que tiene que anotar la que sigue es faula es la salida yo no puedo tirar la ventaja si no te paro pero yo te entiendo lo que vos decís si no sabes que hacemos no la suma claro pero no la suma yo no la sumo no la sumo pero me dice me chupa un huevo el reglamento no el reglamento si vos no cumplís el reglamento hablás con Martín te lo pico ahora yo te quiero que vos me entiendas algo no si vos que sos la la actividad en el partido te chupo un huevo el reglamento entonces no puedes esperar después que no te cae una trombada no te cae una trombada no te va a trombada nadie pero si a vos te chupo un huevo el reglamento para el cual hay un reglamento para el cual hay un reglamento para el cual hay un reglamento pero para el cual hay reglas las reglas se tienen que creer porque no porque esta mal no pero como no van a tener esa porque yo estoy tirando la venta que me dice la gente con la falta pero hablo antes que empiece el torneo con los organizadores no lo saben todos pero lo saben todos no hablé con Martín y tengo los autos a Rafael me voy a que te va a escuchar el audio en el cual le dice es un hijo de puta que Martín no le comió o que te lo pica vos te mando otro referido de aquí 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 te equivocado vos tienes tu coño yo tengo mis cosas agarrá y pedí que te diga otro referido te mando otro referido de aquí te mando otro referido de aquí es el que va a hablar con el ladritro porque a él le chupó un gobo el reglamento así que vamos a jugar al fútbol nosotros no nos calentemos porque va a ser peor para nosotros y vamos a perder vamos a perder Trujillo Pablo no se enojen porque si se enojan ustedes no, ya lo sé boludo no les estoy diciendo que se enojaron no estoy diciendo que se enojaron no me enoje hey, somos madidos porque cada vez se la fuimos a Getoniados no nos va a cobrar ninguna por eso mismo les estoy diciendo que no se enojen y que no se queden pero se están y si cobra no se vayan a protestar ese tiempo que va a teleportar párense adelante a la pelota que no juegue pegado a la pelota que no juegue arranca este segundo tiempo a mano del número 10 hay nueve jugadores en Chaco hay disputa porque entró uno salió otro entonces arranca este segundo tiempo a mano de Chaco con el número 7 el 7 que juega con su compañero pero Matías gana esa pelota en la cual ya se va al lateral Basualdo de hoy un rendimiento medio muy tranquilo lo vamos a la chancha se siente mal pero está cumpliendo y eso es lo que importa y piso juegue Basualdo juegue Basualdo el 11 que se hace esa pelota y vos que sale con Julián Julián que busca ese centro para Matías Matías que corre Matías que intenta Matías que se hace cargo Matías que busca doble sombrerito que viva el fútbol Matías que viva el fútbol número 30 que hará Trujillo Trujillo no lo cante no lo grite no se abrace el 7 que abre la cancha con su número 3 Juega mucho al toque intentando llegar al descuento esto sigue 2 a 0 estaría bien que envolventes meta el tercero y va el tercero y va el tercero y va el tercero Trujillo no llega a esa pelota pero ya se hace cargo Diego Diego que le pega Diego Trujillo Sale del arquero rápidamente que trata de jugar con el número 3 que la baja con el 7 el 7 que abre la cancha con el 5 el 5 con el otro 3 y el otro 3 el verdadero 3 que tiene el número en la camiseta sigue el 11 Nachito que saca esa pelota el chapa con Germán Germán que va Germán que quiere Germán arranque no más Germán Germán rápidamente con Matías Matías te intenta jugar con Germán quizás lo hubiésemos pegado al arco pero son decisiones del momento y esto falta a favor de Chaco se hace cargo centro a la olla que saca Ivo rápidamente con los puños al partido creo que le vendría bien un golcito dos golsitos más para que envolventes estén mucho más tranquilos que ya sale rápidamente con Germán Germán con Nacho Nacho que quiere Nacho que va con Matías Matías que sigue Matías que quiere Matías que le queda y la pelota se tira ese firulete a favor de Chaco que juega en el número 10 pero el Chapa ya se rease y juega rápidamente buscando a Juanpi Juanpi que llega Juanpi va con Germán el número 21 nuestro número 21 va Gerbason y el triple G Germán Gabriel Gerbason y rápidamente con ese balón para Matías Matías que la deja pasar sin querer queriendo y que esa casi pelota que la recupera Juanpi va Juanpi va Juanpi va Juanpi va Luquitas Luquitas al arco Luquitas centro Luquitas que hace Luquitas hace esa pelota que se va afuera y esto ya se hace cargo el Chapa el Chapa para Matías Matías ¡Cabezazo! no lo cantes no lo grites no sabrás esto sigue 2 a 0 que ya sale rápidamente desde abajo va Luquitas eso otra vez si quieres ganar Luquitas Chapa que juega con Juanpi Juanpi con Chapa Chapa que descarga y esto sale rápidamente para Matías y Luquitas 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 Juanpi Juanpi vamos vamos esto sigue 2 a 0 la gente aclama un gol más envolvente para tener tranquilidad el arquero vuelve no se que cobró el arquero perdón eh que paso? tiene su propio reglamento como? tiene su propio reglamento ok llega esa pelota Juli Julián que rechaza a ver si lo encuentra Matías que no lo encuentra pero la tiene Luquita Luquita que va Luquita que quiere Luquita con Juanpi Luquita ah segundo porque no pasó y Juanpi 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 eh gol mi negro gol de número 99 señoras y señores dice que envolvente es 3 a 0 va Chapa Chapa con Julián Julián con Luquitas Luquitas que va solo Luquitas que arma con Juanpi Juanpi que la pisa la masa ya se hace cargo esa pelota Germán Germán que juega con Luquita Luquita que trata de jugar de memoria pero se trastabilla Vuelta pero ahí Chapa va ahí Chapa le pega el 10 y terminó este partido y envolvente gana envolvente golea envolvente envolvente y este maestro para un poco te vas a sacar el cerebro envolvente ganó gustó goleó 3 a 0 se vienen los partidos más importantes a partir de ahora la mascota la mascota la mascota la mascota sali como me vas a pegar así eh la nena flaco y pero la otra vez vino un cachorro y saca una foto en serio le fue haciendo objeto al papá pelotudo dale en serio quiero hablar con este no importa el pucho maestro todo no hay problema te voy a decir algo que le dije en el video capaz si lo ponen lo vas a escuchar bueno hace dos sábados atrás que fue el día que ganamos como 11 a 1 te fuiste a tu casa muy enojado porque no metiste un gol y yo te agarré y dije amigo diste asistencia jugaste una barbaridad por al ganar un 11 a 1 y no se dio el gol pero se va a dar y hoy en un partido importante un partido trabado en el cual envolvente tampoco tuvo mucha suerte lograste convertir dos goles importantes y para que te des cuenta un poquito de que en los momentos importantes estás como sentiste el partido hoy contento trabado un poco hacer el laburo sucio a veces juego un poco porque nos llegan mucho los que juegan en el medio son más de marca pero bueno contento hoy hicimos dos goles hicimos un lindo partido y ganamos que es lo importante felicitaciones un partidazo inteligente la verdad bien Mati mucha actitud bien 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 en otros casos por ahí bueno fuimos entendiendo que caralito que de ultimo el segundo tiempo lo entendimos bien ya sabemos bueno no nos podemos confiar en los saldos que nos pasan estas cosas el problema no era que el problema era que el problema era que nos lo digan la cara chupamos el reglamento entonces jugamos como si te metes el culo a vos y no te podemos decir nada no lo bueno es que tampoco somos los únicos en otro equipo si que juegan lo mismo se que juegan lo mismo y por supuesto no no importa igual sabemos que siempre jugamos contra un área pero a todos los equipos le pasa no estamos en igualdad de condiciones de todos ey se vienen los partidos que queremos jugar todos se viene que hay que ganar se viene que hay que ganar sí o sí y tenemos que dejar la vida igual que en todos los partidos igual que la actitud que tenemos en todos los partidos hay que poner si ponemos el 100% acá el sábado que viene hay que dejar el 110% no somos menos que nadie somos mucho más que los demás tenemos huevos tenemos actitud y tenemos fútbol para poderle ganar en otro momento por ahí llegamos medio con dudas todo tipo de partidos sabemos que podemos sacar un resultado positivísimo y no quiero que ellos se vayan calientes porque si ponen partido se agarran más pie quiero que ellos se vayan calientes porque tenemos 4-0 quiero que les rompamos el orto que les pisemos la pelota en la cara quiero que les toquemos el fútbol y que se calienten que terminen cuando es pulsado eso es lo que nos ha dado aquí eso va a pasar va a pasar porque ellos van a ir a a calentar el partido a sacarlos del partido a pelearse entonces nosotros tenemos que ser fríos lo más frío que existe en la tierra con la cabeza en el partido y en el fútbol que se vayan a envolvente porque nosotros tenemos como hacerlo a calentar hasta este momento no nos va a ganar nadie y no nos va a ganar nadie porque los puntos que tenemos los tenemos regalados tenemos que jugar muy bien al fútbol así que sábado que viene vamos a mostrarlo que vinimos a hacer este torneo y que vinimos a salir campeones en la concha de su madre ¡Bien! 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 ¿Cómo fue este del partido de hoy? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? No, yo creo que jugamos bien dentro de todo o sea, tampoco es que se sacó un resultado tan abultado como la vez pasada pero ellos también jugaban, tenían equipo metían y bueno, el torneo pasado nos fuimos abajo con ellos perdimos y esta vuelta bueno, el fútbol da revancha así que, no los chicos jugaron bien jugaron bastante concentrados algunos estaban medio dormidos pero si si salen concentrados y con buen fútbol Escuchá, yo no soy buchón pero Trujillo vino sin dormir por eso lo saqué ¡Gente! ¿Están avisados? dijo el DT que se les pide por favor a todos que el viernes que viene no salgan así el sábado pueden rendir fiesta lo mismo para el filmmaker por favor ¿como? sí, sí para todos para todos explica para vos también un fenómeno mira esa carita yo estoy bien mira esa carita mira esos ojos pelotado de no dormir todavía tenés los ojos brillosos amigo ¿y vos? estamos en la misma estamos en eso maestro vengo a contarte vengo a contarte algo nomás hoy te sacaron porque viniste sin dormir se te pide por favor solidaridad con el equipo de que el viernes que viene no salgas porque el sábado se viene un partido importante el viernes no salgo lo juro prometo yo tampoco salí ya dije viejo estás 24 horas sin dormir no importa si no salís pero si te queda en tu casa y no dormís no puedo lo puedo invíteme a su casa no entiendo no tiene cama en la casa no puedo dormir en la casa no tiene cama en la casa ¿y palabra del partido? bien los hermanos Corioto no jugué también con la pelota eso los botines cuando estrenes botines cuando estrenes botines pasa eso entonces tuve que poner huevos hay que correr y que correr ¿como? ¿como? ¿interno en envolvente? Matías dice que Juanpi es un comilón egoísta ¿eh? eso dijo no tiene cara no tiene cara a mi me recriminan que no doy los pases al medio cuando vengo por el costado que entran todos encima no hay solo si el uno si el uno no 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 tiene cara no es chico hermano esta es impresionante ojo que están por jugar ojo que están por jugar van a jugar muchachos que no tenemos que salir vamos 3-0 un partido para envolvente se volvió los capítulos normales volvimos a jugar por los puntos volvió el filmmaker que eh por las ocasiones lindo partido trabado Me di cuenta que no tuvimos suerte, tampoco podríamos haber ganado más, pero no entraron. Todos jugaron muy bien, vio un partido impresionante. Nachito también, al zurdo, porque elegió el zurdo, lo neutralizó muy bien. Lo neutralizó bastante bien, Luquite y Trujillo siempre teníamos un pie junto. Juanpi, parte impecable, Germán entró muy bien. Pero no puedo, se cayó. Se acaba de caer el barra. Esta es la barra brava que tenemos. Como el sábado que viene nos corren a todos. Así que nada, ponganle me gusta, suscríbanse como siempre. Estoy muy contento, se lo dije a él el otro día. Que te lo dije, me gusta la gente que están haciendo al tema envolvente. Y nada, muy copado. Guacho, así que los esperamos. El sábado que viene nos vamos con las torres y es un capítulo interdible. Así que nada, guacho. Nos vemos el sábado que viene y esto es envolvente, la atrapación. Bueno, y así señoras y señores han quedado en la tabla de posiciones Orbe y las torres. Compartiendo el primer puesto con 18 puntos. Segundo envolvente con 16 puntos. El resto con 12 puntos, 19. Y Salcilla, Garnal Sur, Aston Villa, las que habían entre los Infos. La tabla de goleadores está con Lautaro Barrios con 9 goles. Daniel Demelchori. Matías Barrientos, Eltero Barrientos. Segundo también con 7 goles. Y el resto de los jugadores abajo, tercer y cuarto puesto. Esta fecha, sábado 23 de abril 2022, 15 horas en Estación 98. Se jugaba un partido importantísimo. Envolventes versus las torres. El primero contra el segundo. Para ver quién se queda liderando junto con el Porbe en primer puesto. Y vamos, envolventes, la concha de la lona. Ojalá que nunca pare y hay de sonar pa' que siga el vainer. Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las tres. Deberías? Encontrarlas. Fue libre and tu errors.